Hablando de seguridad, la importancia del monitoreo, o a ver, este tema es muy importante, Eugenio Sánchez de MasterWard, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Con toda la experiencia, ¿cuánto tiene ya MasterWard? MasterWard tiene 26 años ya en el mercado. 26, ¿cuál es la importancia del monitoreo? Ustedes ofrecen la seguridad privada a las empresas. Es correcto, bueno, el monitoreo ha un papel fundamental, ya que esto nos permite convertirnos prácticamente en los ojos del usuario, del cliente, ¿verdad?, al momento de que ellos se ausentan de su propiedad, entramos nosotros como sus ojos, estaríamos al pendiente, pues, de todos sus patrimonios, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Muy bien, puede ser de dos maneras. Puede ser a través de línea telefónica convencional o ahora aprovechando la tecnología, que es a través de las aplicaciones del teléfono celular. Este, al momento de que la alarma se activa, activan el protocolo de seguimiento, al momento de que llega la señal a la central, nuestras operadoras inmediatamente corroboran la señal, le hablan al usuario, confirman con él y enviamos a lo que son los cuerpos policíacos y también nuestra propia patrulla, ¿no? Es lo que tenemos pendiente. ¿Cuál es, por ejemplo, el tiempo de respuesta que tienen? Bien, el tiempo de respuesta es variable, Luis. Va desde los ocho minutos hasta los doce, catorce minutos, depende de donde esté el evento, ¿no? Y de dónde ande nuestro patrullero más próximo. Pero en promedio es entre ocho y doce minutos, aproximadamente. Ocho o doce minutos. Así es. ¿Las formas de comunicación, por ejemplo, y las ventajas? Muy bien. Como te decía, puede ser a través de línea telefónica convencional o a través de las aplicaciones, ¿verdad? Las ventajas que tiene es que en el momento la respuesta es inmediata. A través de las aplicaciones puede darse cuenta uno o varios usuarios de lo que es la activación de la alarma y específicamente qué puntos por los que se violentan. Ya con eso, al momento de acudir nuestro patrullero, él verifica los puntos y si hay algún malandro por ahí, por decirlo, y lo puede someter, él lo hace. Ya que nosotros, perdón, nos apoyamos también en los cuerpos policíacos porque como empresa privada no contamos con permiso de seguridad, perdón, de portación de armas. Entonces, la función de la patrulla de verificación sería de servir a verificar, levanta, es decir, pero también auxilia en caso de... Exactamente, auxilia. Y en un momento dado, si la interrupción fue por la puerta principal, por decirlo así, el guardia que se queda al pendiente mientras llega el usuario o algún representante, ¿no? Va dirigido para empresas, casas, me imagino, de cualquier nivel, en cualquier lugar. En cualquier lugar, inclusive residencial, comercial, industrial, todo, de todo, de todo tenemos. Entonces, tenemos hasta, por ejemplo, un servicio, entonces, ojo, porque es monitoreo, es patrulla de verificación, en el celular lo puedes traer, eso es importante, ¿no? Así es. Por ejemplo, se te instala, ahí está el proceso monitoreo, por ejemplo, en la pantalla. Interesante y muy, además, necesario en estos tiempos, yo creo. Así es, se ha convertido en una necesidad prácticamente. Antes era un lujo. Antes era un lujo. Así es, ahorita ya es una necesidad, precisamente a la alza de lo que es la inseguridad, ¿verdad? Paquetes de todos los niveles. A todos los niveles y al alcance de cualquier bolsillo. ¿Algo más? ¿Dónde los pueden contactar para cerrar, a ver? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en redes sociales, estamos directamente en la oficina, en los teléfonos de directo que son el 662-217-5017, 217-5032, y tenemos aproximadamente unas 12 líneas al pendiente. Están, entonces, como MasterWardMX en Instagram, MasterWard en Facebook y la página MasterWard.com.mx. Así es. Tienen correo electrónico, correo arroba MasterWard.com.mx y 217-5017. Ajá. Y el WhatsApp, échale un WhatsApp 6621 para saber más. 6621-76-1308. 3608. Ahí está, se sube la entrevista para que se informe más de este servicio. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Eugenio Sánchez de MasterWard. Exacto, se hizo necesario, ya no es un lujo cualquier tipo de servicio de protección. Con permiso vuelvo, sigo con el tema Caborca y también con un evento ayer del anuncio que hizo el gobernador.